¿Qué es la convocatoria y la asistencia que tiene hoy el foro? En los ministerios, en las entidades descentralizadas, pero con las cabezas de esas entidades y no simplemente con delegaciones. Tercero, el Congreso de la República. Si acá es donde se hacen las leyes y se generan los derroteros, pues obviamente la bancada solidaria juega un papel demasiado importante. Y también llamamos la atención de la poca participación de algunos parlamentarios que aducen ser solidarios, pero que en la acción no lo demuestran. Hay un número importante de representantes y de senadores que venimos trabajando proyectos y que queremos que tengan el dinamismo para su aprobación, para ayudarle al sector. Lo cuarto es los planes de desarrollo nacional, las políticas desde el Ejecutivo que incluyan al sector solidario, que pasen del discurso a los hechos. Que si se habla de economía popular, pues no sea un apéndice simplemente del término economía solidaria, sino que lo logremos entender para que esa mitad de colombianos que hoy están en la economía solidaria se beneficien. Pero realmente, desde los programas y los proyectos del Gobierno Nacional, aún en las propuestas de reforma integral que le están haciendo al país. Lo primero es que hay que hacer modificaciones a las normas existentes. En muchas décadas, sin que se hayan reformado leyes como la ley cooperativa, como el mismo tema de las cooperativas de ahorro y crédito, que tiene más de 26 años y el otro más de 50. Hay que enfocar primeros esfuerzos a actualizar y modernizar el sector desde lo legislativo, que le permita operar otros sectores importantes de la economía del país. Pero para eso necesitamos obviamente la voluntad, no solo del Congreso, sino también del Ejecutivo. Es cierto que se ha ganado visibilidad, que hoy hay un sector más organizado. Hay que felicitar a las cooperativas, incluidas ahí las de ahorro y crédito, a las mutuales y a los fondos de empleados. Han actuado de manera mancomunada. Esas distintas reuniones, asambleas y congresos que se hacen a nivel nacional son muy productivos. Pero lo sería mucho más si hay una responsabilidad directa del gobierno de mantener coherencia en las políticas para que se beneficie mucho más el sector. Y no atentar contra ellos como se hace muchas veces con las normas. Creo que el fortalecimiento y la visibilización del sector es muy obvio en la medida en que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen a su lado.